Presten la atención a este video, ya que él nos habla sobre cómo diferenciarnos en cualquier elemento que hagamos a nivel de publicidad. Cuando buscamos publicidad, lo que estamos buscando siempre es llamar la atención, que los clientes o las personas nos prefieran. Entonces nosotros cuando hicimos el brochure, buscamos diferenciarnos. Además de colocar la información, pues diferenciarnos. Cuando hicimos los videos, también buscamos diferenciarnos. Cuando hablamos de los streamers, usted no puede hacer las cosas igual como todo el mundo las hace. Es decir, usted no debe colocar el video que lo vea jugando a usted, no. Siempre hay que tratar de, aunque nosotros seguimos los que ya lo han hecho, es decir, hay que seguir los textos de ellos, verlos cómo trabajan. Lo importante en el caso de nosotros es aprender, aprender en ese proceso. Entonces, prestemos la atención a esto para que vean cómo ellos, a pesar de que son un circo, tratan de llamar la atención y que las personas se interesen por su producto. Muy bien. Una pequeña aclaración, ya que desde acá estoy viendo el rostro de algunos de los presentes, sí, sí, sobre todo los que están en la parte de atrás del anfiteatro. Y por las caras de algunos, me doy cuenta que en este momento hay varias personas que se están preguntando, ¿y estos pibes quiénes son? Estos muchachos, ¿de dónde salieron? ¿Cómo llegaron? ¿Cómo entraron a la ciudad? Bueno, 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 buenísimo. A todos aquellos voy a salvarles la duda y se los voy a decir de la siguiente manera. Señoras y señores, nosotros somos el Circo Marisco y hoy vinimos hasta aquí para brindarles, para brindarles, para brindarles, mejor dicho, para darles lo mejor de nuestro espectáculo, sí, lo mejor de nuestro show. Hoy aquí todos juntos, en familia, disfrutando de la hermosa Miramar, en familia, estas vacaciones distendidas, donde el estrés quedó atrás, todo un año de trabajo, para venir acá a disfrutar estos días, en familia, pasándola bien, muy feliz. En esta hermosa Miramar que nos alberga, en esta hermosa Miramar donde estamos todos juntos. Quiero decirles que las primeras risas y los primeros aplausos nos están haciendo sentir el apoyo de todos los presentes. Por eso voy a aprovechar este momento también para manifestarles que estamos llenos, llenos, pero llenos, realmente llenos. De alegría, de compartir con ustedes esta noche oscura. Por eso, sin más premia, sin más premia, señoras y señores, vamos a ir dejando la premia, muchas premia hemos tenido este día, vamos a dejar la premia. ¡No! Vamos a dejar la premia, por favor. ¡Mira mi vida! Un ratito, vamos a dejar la premia a un lado, por favor. Vamos. Vamos. Y ahora sí, llega el momento donde el circo marisco, decidido, sin perder un instante, directo va a ir a lo que lo compete. Y de esta manera... ¡Lucas! ¡Lucas! ¡Lucas, por favor! Vamos a ir decididos a lo que nos concierne. Y de esta manera vamos a continuar. La técnica está dispuesta. Los quites grandes estamos preparados para generar hoy quizás la mejor función de nuestra historia. Por eso, la pregunta que voy a hacer a continuación le cabe a todos los presentes. La gente quiere que este espectáculo continúe. Muy bien, muchachos. Muy bien, muchachos. ¿Qué les pareció? Bastante chévere. ¿Qué ejemplos tienen ustedes, digamos, para compartir que hayan hecho la diferencia en los trabajos publicitarios que hayan realizado en sus hogares, en sus casas? Pues escucho. Niños. Profe, ¿puede repetir la pregunta, por favor? ¿Qué dicen niños o qué formas han hecho ustedes para llamar la atención a los trabajos que hayan hecho cuando busquen clientes, atraen clientes? ¿De qué manera han atraído clientes o han visto ejemplos donde hayan atracción de clientes? Como en este caso, el video que les mostré. Más que todo es buscar y saber. ¿Pero cómo los atraen? ¿Cómo hacen la diferencia? ¿Cómo hacen la diferencia? Pues, ¿qué insumos usan? Cuando hablamos de publicidad, estamos hablando de atraer a los clientes. Un logo llamativo y interesante, ¿no? Sí, pero... No están. ¿Pero cómo es que todo no es publicidad? Perdón. Pues yo, la verdad, una vez vi una publicidad que hizo un juego en el cual colocaron en el centro comercial un anuncio, pero el anuncio era interactivo con las personas. Y todas las personas llegó a un punto en el que empezaron a ganar y a ganar, y entonces todo el mundo estaba en el centro comercial. Eso es hacer la diferencia. Y es que es lo que buscamos eso. La intención del día. Bueno, la intención del día hoy es que cualquier elemento publicitario, cualquier cosa que hagamos, ¿sí? Tenemos que buscar hacerlo diferenciador, hacerlo distinto. Nosotros estamos acostumbrados a hacer las mismas cosas de forma estándar. Es decir, como todo el mundo lo ha hecho, nosotros lo hacemos. ¿Sí? Por eso es que, de pronto, en muchos casos, cuando hacemos, montamos algún negocio, montamos algo, nosotros no lo logramos. ¿No? Porque nosotros hacemos las cosas como todo el mundo lo hace. Entonces, el día de hoy lo que nos estamos enfocando es en los métodos de diferenciación de productos. ¿Sí? A nivel publicitario. El publicitario siempre es atraer al cliente. Acuérdense, todo lo que hemos estado haciendo es para atraer al cliente. ¿Sí? Igual, cuando usted estábamos trabajando en el streamer, usted no puede hacer lo mismo que hace todo el mundo. Pues yo he visto, igualmente ustedes han visto que cuando van a hacer streamer, pues buscan la forma de que sean chistosos. Eso es un método diferenciador. Cuando sale por ahí una mujer mostrando los atributos ahí en pleno juego, eso también ha sido un método diferenciador. ¿Sí lo han visto o no? ¿Sí o no? Sí, bastante. Es decir, los muchachos no ven el juego, sino la ven a ella. ¿Sí? Entonces, siempre buscan la forma de diferenciarse ante las demás personas. Si nosotros tenemos, ¿qué es eso? Cualquier cosa que hagamos, nosotros tenemos que enfocarnos en eso. Un ejemplo. Si yo vendo pasteles, ¿sí? Me estoy enfocando en la venta de pasteles. ¿Qué puedo hacer yo para que sea diferente a todo mundo? Porque el pastel, todo el mundo vende pasteles. Pero, ¿cómo lo puedo hacer diferente? Díganme ustedes, déjenme un ejemplo. A nivel de publicidad. Publicidad, no de producto. ¿Cómo podemos hacerlo diferente? Para atraer a la gente. Luego. Los escucho. Primero que el producto sea diferente. Luego bastante atractivo. ¿Que el producto sea diferente? Sí, fue aquel que lo escuché, ¿no? Creo. Es que, no sé si es la que se me escucha, Mariana. Sí, Mariana. Bien, bien, bien. Listo. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo diferente entonces? Una idea. Haciendo combos. A ver si voy a vender unos pastelitos en la parte de afuera, un ejemplo, ¿no? Lo primero, pues, utilizó bata, ¿sí? Dos imágenes de qué. De higiene, ¿sí? Colocó un certificado de tratamiento de alimentos, ¿sí? Del cena. Muy bien. Ya es otra característica que se acerque va a ver de qué, ¿sí? Que se va a manipular los alimentos. Entonces, hay higiene. Ya son dos cosas. Un tema, me enfoco que el tema hacia dónde va, digamos, un tipo de pastel en particular, no generalizar, porque es que acuerdes de que el que hace de todo termina siendo como el, ¿cómo es la palabra? Bueno, como el mandadero de una empresa, ¿acuerda el que hace de todo o cómo es que le llaman en las empresas? El de todero. El que va con cindas, el que va a verla afuera, el que trae los tinticos. Bueno, él hace de todo, ¿sí o no? ¿Y cuánto gana? El mínimo. Y gana y hace de todo. Pero entonces, usted que es diferenciador, usted que hace solamente una sola cosa y se enfocan a hacer algo bien hecho, porque no sabe vender todos los pasteles, sino vender un tipo de pastel en particular. Para, como dar un ejemplo claro, podríamos colocar ahí, pasteles costeños. Sí, es arepa costeña, no sé cómo. Yo por allá no conozco, pero sí que ese es un tipo de, algo muy particular. Sí, como la arepa huevo, creo que aquí en Cúcuta venden mucho de esto. Muy bien, todavía la gente se acostumbra que aquí venden, que en ese lugar, arepa huevo es muy buena, es el único lugar de Cúcuta que la venden bien. Sí. Porque aquí en Cúcuta todo el mundo vende pasteles de garbanzos, ¿sí o no? Sí, es todo seco, todo tieso, para gente que le gusta eso. Pero entonces, exacto, nos estamos diferenciando, estamos buscando formas de llamar la atención de forma visual, estamos haciéndolo de forma lógica también con el certificado de manejo de alimentos, ¿sí? Y nos estamos enfocando en un solo tema. Igual que la publicidad, pues, que se hará por ahí, pues, tiene que ser enfocada en una sola cosa. Entonces, eso es lo que estamos tratando de enseñar hoy, ¿sí? El enfoque sea un solo producto y ser diferenciador en todo lo que hagamos, ¿no? Como el ejemplo del video del circo, ¿no? Ahora, si ustedes tuviesen que hacer un video, ¿sí? Para enseñarle a la gente que en ese lugar venden pasteles, como un producto publicitario, no tiene que ser solamente un video. Creo que uno de ustedes, creo que uno de ustedes hizo esto. Véanlo, por favor. Me dicen quién lo hizo. Quedó muy bonito. Sí, el fondo está hecho con Canva, los efectos creo que están hechos con Instagram, si no estoy mal. Muy bien. Esto es algo diferenciador. Esto llama mucho la atención si yo lo coloco en el estado del WhatsApp o en el estado del Facebook. Eso es lo que buscamos ustedes, papá. Primero que aprendan a manejar las herramientas, listo. Hemos manejado varias herramientas, ¿sí? Hemos manejado lo de los OES, ¿sí? De qué se trata, cómo es el proceso, que existen diferentes plataformas. Hablamos una clase de videoscribe. No lo pude instalar, pero tocamos el tema. Hablamos también sobre los brochures o el portafolio de servicio cuando van a trabajar de venta puerta a puerta, ¿no? ¿Han escuchado de PAP? No. PAP, cuando dicen un ejemplo, vamos a buscar acá. Busquemos aquí. Bueno, una parte. Vendedor PAP. Vendedor PAP significa vendedor puerta a puerta. Vendedor TAT. ¿Qué crees? La mayoría de los alejadores. Sí, eso es parte del proceso. Yo también he sido vendedor, no creo. Sí, también he trabajado tocando puertas por ahí. Sí, es un proceso expendioso, pero también es, uno aprende mucho. Aprende mucho de ventas y de los gustos y psicología del cliente. Que eso es importante, cómo piensa el cliente. Entonces, si nosotros conocemos al cliente, sabemos cómo entrar al cliente. Eso es importante. Bueno, también he hecho este el TAT. ¿TAT qué significa vendedor TAT? ¿Qué han escuchado de eso? De tienda a tienda. Entonces, cuando ustedes conozcan estos términos de T, vendedor TAT por ahí, ya saben de qué se trata. O vendedor PAP. Muy bien. Entonces, esto, creo que lo que buscamos el día de hoy era eso. Hablarnos sobre, hablar sobre la diferenciación y el enfoque en lo que vayamos a trabajar. ¿Sí? Bueno. Entonces, vamos a, no, todavía no voy a colocar el tema del parcial. ¿Sí? Pero más o menos ya saben de qué vamos a, vamos a trabajar. ¿Alguna pregunta sobre los temas que hemos dado del periodo, muchachos? Si necesita una clase particular por Zoom o algo, me avise, nos conectamos más tardecito. Sí, señor. No es sobre el periodo, pero el examen, ¿cómo va a ser? El examen vamos a tocar el tema que acabé de comentar. Es que íbamos a hacerlo el streamer. Sí, pero teníamos temas muy disfrutos. Cada uno hacía lo que quería. Cada uno hacía lo que quería. Pero entonces, vamos a enfocarnos en una sola cosa, como hablábamos ahorita. Vamos a hacerle marketing al colegio. ¿Qué les parece? Vamos a hacer, ¿qué les parece un videíto donde salgan ustedes hablando sobre las ventajas de estudiar en el colegio Albert Einstein? ¿Y ustedes son libres para escoger esto? ¿Qué quieren motivar? O digamos, el colegio Albert Einstein es muy bueno, no sé qué, no sé cuándo. O, mi nombre es tal, estudio en el colegio Albert Einstein, en el grado no sé qué. Me gusta la atención personalizada, los profesores, cómo nos atienden, la calidad de los temas con los que trabajamos. Ustedes sabrán. Ese es el tema del parcial que tengo que terminarlo de redactar. Ahorita no hay un archivo de Word para podérselo subir, pero se va elaborando la idea más o menos. ¿Cómo? Para que vayan sabiendo de qué se trata. La intención es que salgan ustedes, por eso vimos también los streamers, hemos hablado de publicidad y eso. ¿Qué les parece? Pues eso era que quería que fuera, pero se encontrara. ¿Qué les parece, jóvenes? Me parece mejor que no hay... ¿Sí? No quita mucho, es que no puede pasar de 20 segundos. Vamos a colocarlos bien corticos. ¿Sí? Si le interesa algo, no le presta atención más de 5 segundos a algo. Si le gustó, se queda, si no se va. Así es con todo. Entonces, por eso no podemos hacerlo largo, tenemos que ser bien corticos. ¿Sí? Por ahí 20 segundos. Pero no lo vamos a montar a ningún lado, ¿verdad? Solamente es para mandarlos para usted. Está bien, está amanezado, está amanezado, porque la intención sí vamos a hacer algo. Ay, no, profe, no, eso no, eso no. Está bien, está bien, entonces vamos a hacerlo para nosotros. Es la privación. Está bien, entonces vamos a hacerlo para nosotros, pero entonces hay que ponerle el logo, ¿sí? Saben que logo PNG, y pues en la partecita abajo, vamos a ver acá, vamos a buscar aquí algo como eso. OBS tiene algo, vamos a buscar acá, que nos permite crear, es que OBS también nos sirve para editar, ¿no? Mmm, está en la parte de acá. Profe, ¿y yo cómo hago que el computador mío no corre el OBS por falta de drivers? Hay otros programas, papá, no solamente existe OBS. ¿Sí? Y usted puede grabar con el celular y lo puede editar en otros programas, ¿sí? En el celular hay programas que usted puede editar videos. Uno que utiliza, que llama el QIC. ¿Sí? QIC para grabar videos, entonces va a editar bien. Muy bien. Ahora le voy a buscar la opción full, APK. ¿Qué significa APK? Pues que lo puede descargar de su celular, a su celular. ¿Y por qué lo busco la versión full? La versión full significa que es el completo, no tienen que pagar nada para poder utilizar por completo, ¿no? Con todas las opciones buenas. Es decir, todo de qué, desbloqueado. Voy a copiar este enlace si quiere, pues para qué. Copiar dirección de enlace, muy bien. Y se lo voy a pegar acá para que lo quiera descargar. Lo voy a utilizar, ¿les parece? ¿Qué parece? Bueno, entonces lo que le iba a colocar es rótulos o eso. ¿Qué son los rótulos? Esto que estamos viendo acá. Esto que estoy viendo acá, que sale acá en amarillo, eso es un rótulo. Y el rótulo es que usted puede colocar donde está el negro, este que sale aquí, puede colocar el logo de colores, por ejemplo. Acá en aparte donde están blancos, puede colocar el nombre suyo. Y es muy sencillo de hacer. Por ejemplo, Facebook. Como si fuera uno que hiciera. Exactamente, eso es lo que llamamos rótulos. Vamos a buscarlo, a ver si ya lo tiene por acá. Si él consiguió la imagen. Bueno, es muy sencillo de hacer. ¿Sí? Claramente es abrir la herramienta, uno selecciona el texto y el tipo de rótulo y si quiere colocar una imagen de más. No es muy sencillo. Muy propicios días, chavales. Mi nombre es Javier Muñiz y bienvenidos a un nuevo vídeo del CUT. Creo que acá está. Miren. ¿Sí? Colocan el texto que quiera. Eso aunque cambia según la versión de la interfaz, según nos dicen acá. Vamos a guardar esto. Eso no le quita mucho tiempo. Sí. Me toca programar para hacer esto. Y alguna pregunta. Jóvenes. Acuérdense que todo lo que se haga tiene que estar planeado. ¿Qué quiere decir? No es hablar por hablar. ¿Sí? Es decir, ustedes se enfocan en algo. Hay que buscar algo diferenciador. Podemos hacer el vídeo en cualquier aplicación. Exacto. En cualquier programa o aplicación. Eso depende de usted. Mientras no le salga ninguna marca de agua. Claro, ¿no? ¿Sí? No le salga marca de agua. Porque nosotros ya estamos grandecitos como para trabajar con programas demo. Es decir, un ejemplo. Otro programa que es muy bueno. Vamos a buscarlo acá. Vamos a buscarlo por acá. Vamos acá. Aquí lo tengo. Creo que está por acá. Se lo voy a dejar acá para que lo puedan descargar si quieren. Wunder Chat Filmora. Es muy, muy, muy bueno. ¿Sí? Ya se los comparto un enlace para que lo puedan esto. Vamos a copiar en link. A ver. Muy bien. Creo que ya lo copié. Listo. Ahora se los pego acá. Para que lo puedan esto, descargar si quieren. Ese es otro programa que es muy bueno. Es decir, no vamos a trabajar con programas. Pueden trabajar con el que quiera, pero que ninguno salga marca de agua. ¿Saben qué es la marca de agua o no? ¿Sí? No, aquí está el enlace para que lo descarguen. La marca de agua es que sale en la mitad como... Busquemos una imagen. Acá. Busquemos a ver esto. Busquemos, creo que... Ya, por favor. Tenemos una imagen acá. Vamos a ver si con este tema sale algo con marca de agua. Ah, no, acá va. Preciso, esta vez no sale nada con marca de agua. Bueno, normalmente una imagen cualquiera que tiene por encima, ¿sí? O una marca blanca. Imagínense esta. ¿Sí? Donde nos está tapando esto... Nos está tapando la... La visión y que le dice de dónde viene. Es como cuando las noticias de los SN salen en la mitad. Salen por un lado que... Que ese video fue prestado por Wynn o fue prestado, ¿sí? Eso es. Mira, aquí hay un ejemplo de publicidad. Se ve bueno. O los colegios. Inspírense. Busquen. Enfóquense en algo. Acuérdense. No es ser de tu dedo. Es enfocarse en algo. Algo que sirva. ¿Sí? Hay muchos temas y pues... Si tienen preguntas, si necesitan una clase particular, me avisen. Nos conectamos y ya analizamos. ¿Les parece? Sí, pero... Listo. Ya tienen diferentes... Realmente si necesitan un software especial o que les ayude a instalarlo, me avisan y yo me conecto con ustedes y les ayude a instalar el programa. ¿Bien? Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien? ¿Alguien? Bueno. Dale, muchachos. Entonces terminamos. Muchísimas gracias por conectarse. Qué pena. Mire, me había conectado con el enlace que no era. Nos conectamos con el enlace de grado 11 y pues nosotros era el de décimo, ¿no? Qué pena con ustedes. Listo, jóvenes. Muchas gracias por todo. Nos vemos la próxima clase. Chao. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao. 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 Chao.